Hoy vamos a leer un cuento de Tununa Mercado. Tununa en realidad se llama Nilda Mercado, pero es conocida por su apodo Tununa. Nació en Córdoba un 25 de diciembre de 1939 y es una escritora argentina, esposa del también escritor Noé Hitrick. Sus padres eran un político y abogado y una escribana. A los dos años de edad comenzaron a llamarla Tununa, un sobrenombre que conservaría y que usaría en su producción literaria. En 1958 comenzó a estudiar la carrera de letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí conocería dos años más tarde a su futuro marido Noé Hitrick, quien dictaba clases como profesor contratado. Se casó con él en enero de 1961 y tienen dos hijos. En 1964 se mudó a Buenos Aires, abandonando la carrera, faltándole dos materias para terminarla. En 1966 envía el libro de cuentos Celebrar a la Mujer como la Pascua al Premio Casa de las Américas, por el que recibe una mención. Hitrick recibe una propuesta para trabajar en una universidad francesa, por lo que la familia se traslada a este país. Durante tres años viven allí. Tununa reparte durante ese tiempo sus actividades entre el estudio del francés y el dictado de curso sobre historia y sobre la civilización de América Latina. En 1970 regresan a nuestro país y en el 71 comienza a trabajar como periodista en el diario La Opinión. En el 74, Noé Hitrick viaja a México para dar clases durante un tiempo. Mercado y sus hijos tenían pensado reunirse con él en vacaciones. Sin embargo, debido a amenazas recibidas por la AAA, en ese momento gobernaba el país la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, deben adelantar el viaje. Luego de ellos ya no pueden regresar al país y vivirán en México hasta el fin de la dictadura en 1983. Durante sus años en México organizaron una comisión de solidaridad con otros exiliados argentinos en ese país. Esto se convirtió en un lugar de encuentro para todos ellos. Tununa trabajó como periodista freelance y fue editora de la revista FEM, una de las primeras revistas feministas latinoamericanas. La revista era dirigida por prestigiosas escritoras como Alaide Fopa, Elena Urrutia, Marta Lamas y Elena Poniatowska. Además, trabajó en la prensa de la Dirección de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. El cuento que elegimos de Tununa se llama Los hombres que amo. El hombre que amé en 1950 tenía 12 años y se llamaba Elvio. Debo haber sido un tiempo cuya brevedad solo puede merecer justicia por los años. Me queda perdurado hasta hoy la imagen del encuentro. El faro, sin modestia, era yo en la planta alta de mi casa, mirándolo desde atrás de los visillos de la ventana, quebrada por la emoción, como suele decirse cuando ataca el amor de súbito y se desconoce cuál es la índole de lo que ha sobrevenido. Lo he contado en un relato anterior a éste. Él hizo algún gesto, de beso como un soplo, cuando me vio al apartar las cortinas. Alguien nos vio desde otra ventana y el encuentro amoroso se convirtió en un objeto de burla de los mayores. El que amé después se llamaba Jorge Lucero y tenía 17. La palabra deseo no estaba en el léxico de los adolescentes y él usó otra, anhelo, que sea le antojó más elegante, menos delatora de la extrema tensión de los cuerpos que la declaración de amor disimulaba y que las cartas decían entre líneas. Me enamoré de segundo Argañarás, Córdoba, en Tucumán, en un viaje de estudiantes porque tocaba la guitarra, razón paveseana y porque me prohibino mientras me besaba. No se enamore, niña. Me he pasado la vida sabiendo de esos amores. Siempre los vio o los encontró y al mencionarme me recordaban y así se alimentan mis desvelos amorosos. No los dejo ir. Si sueño con ellos y me despierto, aún enamorada les escribo cartas. Busco su destino a través de agentes de inteligencia. Los ubico en los lugares y países donde viven. Me enamoré de un santafesino que estudiaba ingeniería en La Plata y pasé con él una semana en una triste pensión que se convirtió en el encendido recinto de un amor desprejuiciado y joven. Veinticinco años después me invitaron a un programa literario en una radio de La Plata. Cuando terminó la entrevista el periodista me preguntó si tenía algo que agregar y ahí me lancé con todo. Dije que si un ingeniero que había conocido en unas vacaciones en Mendoza a comienzos de 1960 con quien había pasado una de las semanas más intensas de mi vida me estaba escuchando sí, y como lo suponía no podía manifestar nada porque estaba con su mujer oyendo el programa que en silencio le dije se dejara sentir lo que mis palabras le decían en esa tarde de sábado. No puedo decir su nombre porque él sigue escuchando la radio con su mujer. Me enamoré de un belga flamenco que estaba sentado junto a mí en el cine de un museo en París después de haber visto las salas de arte moderno. De ese amor furtivo salió mi texto La Casa del Amor en el que la materia del arte en los museos es el cupido que lanza la flecha sin que los desprevenidos visitantes lo perciban. No duró mucho ese amor el trayecto de cuatro estaciones de metro pero su fugacidad fue desmentida por el modo en que él en mí perdura. Me perturbó muchísimo haber suscitado una frase de Luis Cardoza y Aragón escritor guatemaltico el de Guatemala las líneas de su mano Tú y yo en el 30 nos habríamos amado Ahora le contesté pero él solo me daba un beso cuando nadie nos veía después supe que daba besos a muchas otras mujeres que era un avesado un besuqueiro furtivo Tuve otro amor clandestino con un carpintero que se llamaba Francisco Bocicio que no figura en ninguna de las guías de teléfonos de este país donde busco su nombre cada vez que tengo la ocasión de tener una entre mis manos Era muy vanidoso Me decía que aquilatara bien quién era él y cómo era porque iba a ser difícil que encontrara a alguien con sus cualidades El drama es que estaba enamorada de otra Tampoco encontré el número de teléfono de Philippe Lequerré o Lequerrec músico de quien me había enamorado en las Islas Lerins cuando él tocaba el fagote en una orquesta El drama en este caso es que me di cuenta de mis sentimientos cuando ya me había subido a un tren durante años ni aún apelando a las tecnologías más avanzadas incluido el buscador Minitel en su momento ha sido posible encontrarlo y decirle lo que me había pasado Estos hombres que amé están en una especie de olimpo inalcanzable pero no imposible cuando yo era chica una tía vieja y soltera solía preguntarse a la hora del Angelus cuando la melancolía tenía sus horas ¿Dónde están? ¿Dónde? Yo entendía sus arrepentimientos ya entonces sabía que a ellos no hay que dejarlos pasar que ni siquiera es una cuestión de voluntad los amores si se ha llegado a sobrevivirlos repiten sus sintonías aún en los sueños Música Música